La misma. No hay nada que celebrar, no hay nada que anunciar. Existe aquella incapacidad, existe aquella falta de voluntad. Pésima, lamentable por aquellos ruseños que le dieron su voto. Así se pronuncian sobre la gestión del gobernador Luis Fernando Camacho, quien este próximo 3 de mayo, al igual que otras autoridades subnacionales, cumplen un año de gestión. Lamentablemente vamos a llegar a septiembre sin obra, sin proyecto, sin convenio. Se cree que se está manejando una empresa cuando en realidad es una institución pública donde la gente le ha dado el voto de confianza y él no está sabiendo responder a ello. Falta de obras de impacto, promesas incumplidas y mala administración de la gestión pública, al parecer serán parte del informe que brindará el gobernador Luis Fernando Camacho en su primer año de mandato. Hoy el alcalde...